En la Edad Media se creía que Dios se expresaba mediante actos cuasi milagrosos. Uno de ellos era el llamado juicio de Dios, que, en una de sus modalidades, obligaba al acusado a poner las manos en el fuego para demostrar su inocencia. De ahí viene la expresión poner la mano en el fuego por alguien, que significa que confiamos totalmente en esa persona. Muchos de nuestros antecesores en el pasado creían que vivíamos regidos por las leyes de Dios o de los dioses, dependiendo de la zona o región de la tierra en la que se encontrara. El juicio de Dios o ordalía, de origen germánico, obliga a los acusados a poner las manos en el fuego o en contacto con un objeto candente. Si se superaba la prueba sin sufrir apenas quemaduras, se era considerado inocente. Si se quemaba, era declarado culpable y ejecutado. Una técnica similar se utilizaba en acusaciones de brujería. Se introducía la mano del acusado en un caldero hirviente durante unos segundos. Se sacaba, se envolvía y se dejaban pasar tres días. Si había quemaduras, se procedía a la quema en la hoguera.